fútbol en silo de fútbol en la recocha al barbie ortiz perdió la bolsa de gol o salgó y salva salvó la patria el arquero descache el defensa cuando trae don pedro pero pero vamos a ver qué pasa don pedro 8 si lo vete en youtube la recocha al barbie ortiz hoy miércoles 12 de octubre 20 seguimos en la recocha al barbie ortiz hoy miércoles 12 de octubre 20 la golpe de los zapotes aroma de gol al marco el arquero este sí lo es tv youtube si lo tienes de youtube si lo es ir es por ser el facebook el deporte de la columna 20 hoy es miércoles 12 de octubre 22 estamos en el pascualito en la recocha al barbie ortiz la recocha que se juega cada ocho días los miércoles si no está lloviendo si no hay ningún inconveniente esta recocha no perdona cada ocho días la recocha legendaria la barbie de sinove la volver por octa de sales con pedro otra vez fútbol en sinove fútbol de los veteranos en la recocha al barbie ortiz hoy miércoles 12 de octubre 22 otro golpe de los zapotes vamos a ver que pasa aquí marco gol el